Oye, 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 oye El rojo es valiente y con corazón tiene granja, brilla como el cálido El amarillo es feliz como un pollito y el verde es la naturaleza tan bonito El azul es el cielo y el mar profundo El morado es mágico de otro mundo y el rosa es dulce como una flor Todos los colores nos traen amor Arcoiris, arcoiris, en el cielo estás Con tus colores brillantes nos haces soñar Después de la lluvia apareces tú con tu gran sonrisa llena de luz Pintando el mundo con tu pincel Arcoiris, arcoiris, eres tan fiel Arcoiris, arcoiris, eres tan fiel Arcoiris, 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 en el cielo estás Con tus colores brillantes nos haces soñar Después de la lluvia apareces tú con tu gran sonrisa llena de luz Pintando el mundo con tu pincel Arcoiris, arcoiris, eres tan fiel Arcoiris, arcoiris, eres tan fiel Arcoiris, 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 en el cielo estás Es valiente como un corazón El naranja brilla como el cálido sol El amarillo es feliz como un pollito Y el verde es la naturaleza tan bonito El azul es el cielo y el mar profundo El morado es mágico de otro mundo Y el rosa es dulce como una flor Todos los colores nos traen amor Arcoiris, arcoiris, en el cielo estás Con tus colores brillantes nos haces soñar Después de la lluvia apareces tú con tu gran sonrisa llena de luz Pintando el mundo con tu pincel Arcoiris, arcoiris, eres tan fiel Arcoiris, arcoiris, eres tan fiel Arcoiris, arcoiris, en el cielo estás Con tus colores brillantes nos haces soñar Gatito dice miau, miau, miau Suavecito como un plumón está Ojos grandes brillan sin parar Jugando con su cola sin cesar Gatito dice miau, miau, miau Con su leche tibia, que rico está Se acurruca y se pone a ronronear Es hora de dormir y de soñar Gatito dice miau, miau, miau Salta y corretea sin parar ni un miau Araña el sillón, la alfombra también Sus pequeñas garras Tito dice miau, miau, miau Explora el mundo con sigilo y miau Se esconde en cajas, mira hacia el jardín Curioso y valiente, felino, tan audaz y fin Gatito dice miau, miau, miau Con ronroneos dulces, que lindo eres, miau Te doy caricias y un besito también Eres mi gatito, yo te quiero muy bien Gatito dice miau, miau, miau Su pelaje es suave, es un suave plumiau Olfatea su plato con ganas de comer La rica comida le encanta a este ser Hola, te gusto este video Puedes suscribirte a mi canal para mas Suscribete a mi canal para obtener mas contenido divertido e interesante